Entro aquí En Atic En Atic Va Va a ser un poquillo Muerto, muerto leech Vale, ¿dónde están? Arriba es meginón ¡Ay! Sorry He disparado la ventana Pero he disparado sin apuntar del todo ¿Esto uno? ¿Cuatro? Y le he pegado al Mabrik Tenemos aquí un tío a la derecha Vale, me podría meter, pasa que no sé que tengo en B La verdad, no sé que tengo en dormitorios Vale, si me bajo un segundo te doy Sí, sí, sí Claro que una melusi, me va a joder bastante la melusi Vale, si gasta esto Vale, vale, tienes una melusi, sí, atrás de Tera Vale, ¿y dormitorios? No sabes, ¿no? Dormitorios no pude ver Muerto, Bandi Vale Vale Tenemos uno El último está en En Atic Vale Ahí abajo Ahí abajo, está allí entonces Está allí No, pero no, pero está allí Vale, ¿qué tal? Bien Joder, no se ve nada con los putos escudos Vale Aquí si está arriba me muero Corre, 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 corre Es que lo de los escudos es una locura, eh, la vista que tienen, tío Bueno, nice O sea, tú miras para arriba y luego mis cojones para arriba, ¿sabes? Qué buena limpieza del equipo, me gusta, me gusta Bueno gente, hoy he visto una mini entrevista que le han hecho a... Hablando Huevadas, creo que se llama Que son de Perú, si no recuerdo mal Les han hecho como una entrevista tal y cual ¿Los conocen? Vale, te digo, me parece súper gracioso Eh, porque tiene un humor así muy negro, muy... muy irónico Está muy guay, ahora se meten contra el mundo, está guay, la verdad Está chulo Es que pasó en peruanos, o sea, lo tiene todo, la verdad Por hecho, hoy le han hecho una entrevista y les ha dicho que no le gusta que le paren por la calle a mandar saludos Dice, estamos totalmente en contra de los saludos En plan, de una foto y rápido y tal, perfecto Ahora, dice, la gente tiene que entender que nosotros tenemos, eh, digamos, una vida aparte, ¿no? Que no somos todo el rato como en los shows, porque estos van haciendo shows, ¿vale? No sé exactamente por dónde, es decir, no sé si sólo es por Perú o por más sitios de Latinoamérica Pero llenan teatros y llenan tal y van haciendo como esos, los típicos shows estos, ¿vale? Así de coñita Y decían eso, dice, que tienen que entender que nosotros aquí, en plan, cuando estamos aquí, estamos trabajando Somos muy graciosos, somos muy tal, pero claro, luego cuando estamos, eh, fuera en la calle Pues, oye, una foto, sin problema, ahora, que mando un saludo, no sé qué O no, harás lo más gracioso, no sé cuánto Dice, no, de verdad Y le ha dicho a presentadora, dice, pero te debes a tu público Y dice, a ver, dice, yo literalmente no le debo nada a nadie Dice, solamente le debo algo, si acaso, a mi familia Dice, pero no le debo nada a nadie, digo, es cierto Oh, le ha tirado, típico A ver si puedo salvarlo Me va a matar seguramente, eh Vale Ya no he comentado, gente, ahora he comentado eso Ahí va Da, es que estaba muy mal posicionado, no podía hacer mucho, gente Vale, también te digo que levantarme no es una ayuda, la verdad Bueno, el muchacho decía eso, que no le debe nada a nadie Dice, no, pero es que si le público no sois nadie Digo, ya, pero es que también Y eso como digo yo a vosotros Digo, no, es que eres, te has vuelto conocido gracias a nosotros Digo, hostias También te digo que cuando vosotros venís a verme O vais a ver a esta gente, la veis porque os da algo O sea, no lo veis porque os estén pagando O porque tal, no, no, la veis porque os da algo, ¿no? Ya sea entretenimiento, ya sea un rapto alegre Ya sea porque os ayuda a mejorar No tiene porqué de ver nada a nadie, ¿sabes? Y dicen eso, y le presentará como diciendo Uf, no sé qué, y como diciendo Uy, pues se me está cayendo o algo así, ¿sabes? Bueno, pues se lo hace el chaval, ¿no? Sin moverse Y tiene toda razón de lo que esto Dice, a ver, fuera, la gente no le sabe, que no nos gusta, que nos pidan saludos Porque es como Un vídeo y dice que le ha llegado a pasar de... ¿Es una persona? Le ha llegado a pasar de otra gente Que le graba un vídeo, un saludo Y dice, no, no, pero es lo más gracioso Y luego está la típica gente que dice, no, es que gracias al público Pues tú eres quien eres Y digo, joder El público me ha visto O le ha visto porque... Porque ha conseguido algo a cambio, ¿sabes? Nadie ve a... Algo porque sí Más trae, viene chupamente Iría en toda razón del mundo, ¿verdad? Que chua, que chua Es que la gente no sabe discernir entre... Que la persona, vamos a decir, que es famosa O que es bueno... Tiene su reconocimiento, también es un ser humano Claro, oye, que tiene su vida aparte de su vida privada Exacto Me he quedado entallado, digo, ¿qué cojones hago aquí? Pues no lo sé O sea, digo, vale que estuviera muy mal Pero ponerme de pie en ayuda Otra vez, me coja bris por la cara solo, ¿eh? Me coja bris solo, tío Ya lo tienes predefinido Sí, sí Es tu main Literalmente No, es como a mí O sea, cuando vienen los haters a decirme No, es que eres alguien gracias a nosotros Digo, perdona Digo, si habéis visto Uno, es porque os entretengo Dos, porque queréis aprender Tres, para conseguir algo A cambio, en resumen O sea, no me veis para... Para hacerme un favor Nadie ve a nadie por hacer un favor O por pena, ¿sabes? Ay, la presentadora esta Estaba como diciéndole a ellos Como, joder, pues tan fero que estáis diciendo Y ellos en plan, no Vamos a suponer que esta tía se la manda Vale, vida guay chiquina ¿En Capcom? Sí Vamos a ver Puedes romperme eso, maquia Vale, si me va a tirar C4 No me voy a romper esto aquí Vale, bien, gracias Bueno, ha sido más por parte de otro que de mí Ostia, primo Vale, si viene C4, nos hita aquí Vale, vamos a tomar acá Necesitamos tomar... Se da aterraigo Se da aterraigo Se da aterraigo Estamos tomando aquí, sí Wow, calor Vale, eh... Limpiad... Freezer si podéis Vale, freezer limpio Vale, perfecto Voy, voy arriba Va a pasar que esto va a ser complicado Vale, veis upstairs Vale, esta va a estar complicada En la que he defendido, eh A ver si puedo ver algo No sé si esa tiene que ser de verdad Vale Pues sí, era ella, sí Sí, muy buena Me extrañaba, gente Había visto demasiados alibis dentro del punto, eh Le he pegado, le he pegado Le he pegado la que era O sea, he visto demasiados hologramas dentro Como para decir Es imposible que todas estas sean de mentiras Muy buena Dormitorios niños ¿Quieres algo en especial, Rampi? Disfruta ¡Uh! Una cabera Una cabera Venga, una escapietina Vamos galleta Esta va a abrir aquí Ya estamos aquí Pues ya estaría Vale, vale, vale Dame la vida Gente, ya sabes que yo el tema monster no bebo demasiado Y me bebo con mucho medio diario Medio, eh El otro cojo y lo guardo para el siguiente o para otro día Vale, vienen conmigo Este lo va a matar, que es lo malo, tío Si este tío aguanta Pero bueno, si lo matan a él Van a entrar más a saco Porque es raro que haya aquí de personas Vaya Eso armaría en tuyo, ¿no? O master Eh No, no Entro Entro En attic Atic Ah Ostias Parece que está un poquito ahí Tomé, tomé, tomé de un hit Madre mía Vale, vale Tengo hente el trofe Y Atic Se cubre la rotación de ático, vale? Uno injured dentro del side Voy Vale, eso es Master, verdad? ¿Dónde está el tío? Y el otro del side es ático ¿Y el injured dónde está? Bueno, el injured creo que lo mataron Sí, sí, ahora lo mataron Vale, a ver, me pido Oye, por... Vale, uno está dentro, capitán, está dentro El último side ¿Está plantando, no? Sí ¿Dónde? Vale Pasa por delante, tú, la cara ¡Soy inmune al fuego! Pues muy bien, hombre, muy bien ¡Madre mía! ¿Cómo te he salvado de ese rampi? El bleach peruano ese, ¿dónde iba? Se había escondido en la esquinilla Vale, la bandería No, pilla que ahora el play, por ejemplo Pueden entrar de una por las ventanas Claro Entra muy rápido, te enteras Te pilla... Y sentí una ventana rompiéndose Lo primero que pensé es una mar Pero cuando vi y escuché el... El sonido ese del escudo moviéndose ¡Ay, Dios mío! Te valiste a madre Aquí una... Ah, bueno, acá viene igualmente Vamos a ver si va pacientemente recasado Si es un perro, te muerde No, no, si es un perro Madre mía, qué barbaridad Claro, pero yo he ido al sitio lógico donde... Bueno... Sí, bueno, ese también es típico Pero sí, ¿no? El caso es que no me ha visto él y... Mira, mejor con la copeta, tío Eh... Cerramos aquí... No... Yeah! Claramente te digo, no me podía quedar ahí quieto Porque estaba todo puro fuego, ¿sabes? No me puedo poner a revisar ahí Con el fogito ese que yo me he como quitado de la vida Vale, van a entrar por allá Ya, va a venir alguien por Fleece igual que antes Vamos a los soldatrones Estamos listos Estamos ready Vamos a escuchar aquí un back Pack, pack, pack Para todos... Ah, bueno, no entra nadie por aquí Vamos para mí A ver si hay aquí un atico No Nadie... Me importa cuando tú desde allí, desde el bunker Bunker y torre, creo Vale Vale, bunker y torre Ahora que estás destruido de un lado, tú Aquí no tiene que haber nadie Porque este estaba dronando por aquí Pues ya estaríamos Eh... Diría que los dos en bunker, eh ¿Cómo haces esto? No, no... No, uno arriba Acaba de saltar Esa estoy aquí, no hay ningún salto No hay ningún salto Vale, están ahí que los dos Hay aquí dos He hecho un bunker Espérate que se le muere tú Ahí va, escondete, escondete Que grande, ¿no? Vale, la tienes en rotación Aaaaah... Aaaaah... Mi dos queda una de vida, me parece, eh A ver... Si... Que pena... Me he pegado todas Aaaaah... Que pena... Le tenía que comer a uno o dos Si o si Le he pegado bien, pero nada Eh... ¿Te le hubiera sido la caballera de antes? Si... Deriririririririririririririririririrui La bandería Es que en esta posición, no si no vienen Si no vienen Osea si no vienen por otro lado Que no sea de manera directa No puedes hacer nada Igualmente aquí cabera no la veo yo Sí La única posibilidad es que te venga alguien Desde torre pequeña para atacar Por blanca, tema freezer y tal Y ya está, si no, no vale para nada Una mira juguetona Hay drone en torre Voy a ponerlo para freezer Sí, voy a ponerlo para freezer Ya solamente por estar aquí ¡Tú, engominado! Pues muy bien, ¿no? Así soy yo, gente Humilde Pongo aquí la mira y la pongo para ellos Me sacrifico ¿Eso es un escudo o no es? Yo sí, haga timing No puede ser ¡Por chulonguis! Bien hecho ahí ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo